¡Qué bosque! ¡Grande! ¡Ah, no llega! ¡Eeeey! ¡Qué guapo! ¡Así es! ¡Qué trama! Pone al otro lado tú, Ayrán aquí y tú aquí Después no estamos tú en un lado, no sé para dónde ¿Có contra la ley? ¡No! ¡Contra vos barcos! ¿Vienes? Vienes, vienes. Pon los gases, ¿no? ¿Sí o no? ¡Mira el aire! ¡Uh, padre! ¡Suscríbete también! ¡Mi padre! ¡Vamos! ¡Hastia, míreme! ¡Hastia, míreme! ¡Sí, padre! ¡Mira, sube, sube, sube! ¡Ay, qué tapo, patoco! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos a un día oscilado! ¡Ay, no me quedo! ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo!